A mi me gusta ver fanarte madrugada Aunque a veces se me olvide la tarea de mañana A mi me gusta estar shippeando todo el día Aun si los haters me escriben groserías Me gusta un caballero que sea de fantasía Yo lo amaría aun si él no exista Que importa si es de un anime A mi me gustan animados De esos que llaman los bandos De los que salen en serie te explotan los ovarios A mi me gustan dibujados De libros, juegos o mangas Para imaginarlos y volverme loca 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 Lo que me hacen hacer Espero que les haya gustado Así que No jodas No iba a ser la canción completa Váyanse Ya Terminó Largo No iba a ser la canción completa Pero no iba a ser la canción Loca